Los dejo con Arancha Ortigosa. Buenos días a todos. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de delivery y en concreto, bueno, pues vamos a intervenir mi compañero Miguel García Báez y yo que soy Arancha Ortigosa. Bueno, por una parte hablaremos de lo que es implantar delivery en el restaurante, es decir, una serie de pautas o recomendaciones a la hora de implantar este servicio en vuestro restaurante. Y por otra parte, Miguel os hablará de los acuerdos a los que ha llegado Ginec en España con las diferentes plataformas de delivery. Por último, tendremos una parte de preguntas y respuestas. Bueno, simplemente presentarme rápidamente. Bueno, yo llevo trabajando en el sector de la hostelería pues alrededor de 20 años y bueno, pues como muchos de vosotros empecé por casualidad para sacarme un dinerillo para el verano. Y bueno, pues ese mes se convirtió en meses y luego en años hasta que, bueno, pues se convirtió en mi profesión. He trabajado en restauración organizada y en restauración independiente y también en hoteles. Actualmente, pues trabajo para el Departamento de Asesoramiento Integral de Hostelería de Ginec en España. Bueno, como parte un poco más personal, me encanta viajar, conocer gente de todos los sitios, probar la gastronomía local. Y bueno, soy un poco cocinilla, es decir, que mi tiempo libre me relaja bastante pues cocinar diferentes platos. Y bueno, también me gusta mucho pues organizar planes para familia, amigos. Es decir, creo que incluso no es necesaria una excusa para juntarse y pasar un buen rato. Bueno, pues os dejo con Miguel que se va a presentar. Muy buenas a todos. Soy Miguel Baez y al igual que Arantxa, también llevo unos 20 años en la casa. Bueno, soy de Salamanca y vivo en Madrid. Mi carrera profesional la comencé, porque como soy economista, la comencé como contable y asesor fiscal. Y de ahí heredé, yo creo, la disciplina y el rigor con el dinero y con los números. Y también el aprender a tenerle respeto y hasta temor a Hacienda. Después de eso me di cuenta que no me gustaba lo que hacía y que mi vocación era la venta. Entonces llevo como unos 20 años al principio en Cruzcampo y ahora en Hennigan, siempre en el departamento de ventas. Lo que pasa es que últimamente intento trabajar más en equipo con otros departamentos. Pues no solo trabajar, sino verles, entenderles y entre los dos o los tres aportar. Y pues en las circunstancias en las que estamos, en este distanciamiento social, te das más cuenta que nunca que el mejor vehículo que tenemos, sobre todo en España, por la cultura que tenemos, para socializar, es la hostelería. Entonces vamos a cuidarla y a defenderla. Vamos a ello. Gracias, Miguel. Pues bueno, pues comenzamos con el primer bloque, que es cómo implantar delivery en el restaurante. Bueno, la primera reflexión que queremos compartir con vosotros es que cuando nosotros pensamos en implantar delivery, se nos abre un nuevo canal de venta. Si hasta ahora nuestras ventas vienen de lo que es el consumo de los clientes en el local, bien sea en sala o en barra, también puede ser que muchos de vosotros tenga ya implantado algún servicio de takeaway, pues el típico cliente que te viene, que quiere un bocadillo para llevar, una tortilla, etc. Ahora lo que vamos a ver es un paso más, es decir, cómo llevar nuestra comida a los hogares de los clientes. Y para ello, yo os recomiendo que hagáis un análisis que os haga pensar en los diferentes aspectos del negocio. Por un lado, hay que analizar nuestra carta, es decir, toda la propuesta gastronómica que tenemos. Además, necesitamos reflexionar sobre algunos aspectos de la operativa. Bueno, operativa son un poco las tripas del negocio. Entonces, bueno, ver cómo va a impactar este nuevo servicio en nuestro funcionamiento diario. Además, es necesario, bueno, pues ver la configuración del local en el sentido que en alguna zona del local tenemos que poner la zona para el reparto. Por otra parte, como nuevo canal de venta, pues necesitamos hacer una labor un poco marketiniana para ver cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a comunicar, etc. Y también necesitamos comprar nuevos productos, puesto que a lo mejor necesitamos, bueno, pues más envases, más envoltorios, etc. Y luego, a mí me parece que no está de más, por supuesto, hacer un análisis financiero. Por lo menos, proyectar unas ventas y ver, bueno, pues los costes que llevan de herido lo que es el delivery. Bueno, pues os vamos a dar unas pautas generales de cada una de estas patas. Comenzamos con la definición de la propuesta gastronómica. Bueno, lo primero, mi recomendación sería que hicierais un poco un estudio de los locales que tenéis alrededor, de vuestra competencia, para ver qué es lo que están ofreciendo y cómo lo están ofreciendo. A partir de ahí, tenéis que hacer un examen de lo que es vuestra carta, identificar aquellos productos que se adaptan mejor a este tipo de servicio. Mirad, yo lo que os propongo es que identifiquéis productos en los cuales demos una variedad, es decir, que podamos, digamos, ajustarnos a los gustos de diferentes consumidores. Actualmente, sabéis que hay consumidores que buscan mucho lo que son alimentos saludables. Entonces, tener en cuenta que este tipo de productos se consumen, sobre todo en un momento asociado al ocio, con lo cual, bueno, pues también tenemos un momento un poco más indulgente, lo que nos podemos permitir, bueno, pues algunas licencias. Entonces, el tema es que sean productos suficientemente variados para cubrir un poco las necesidades de cada cliente y que serán diferentes. Por ejemplo, ahora que estamos todos en casa, pues hay muchas familias con niños, también, bueno, pues gente que está solo y a lo mejor necesita un consumo más funcional de esa comida diaria. Bueno, pues esto es una primera evaluación que tenéis que hacer. También es verdad que dentro de los productos de nuestra carta, pues tenéis que ver cuál es soportado mejor un transporte. Tener en cuenta que una vez terminado el pedido en el restaurante, hasta que llegue a los hogares, pues mínimo va a pasar media hora. Y esto hay productos que lo aguantan mejor y otros, pues que no lo aguantan tan bien. En concreto, uno de los puntos críticos que suele sufrir la comida es el tema de lo que es la temperatura. Así, los productos fríos, pues suelen subir de temperatura y los productos, digamos, calientes bajan la temperatura. Si bien, bueno, pues los envoltorios, que vamos a hablar un poquito más adelante, ayudan a que se conserven lo mejor posible. Si veis que tenéis algún producto en carta que necesita una regeneración en casa, yo recomiendo que deis las pautas. Por ejemplo, este plato se tiene que calentar un minuto y medio a esta temperatura en el microondas. Dar todo el detalle para que al final el consumidor, pues, tome nuestros productos en las mejores condiciones posibles. Yo también os recomiendo que si tenéis platos que necesitan una terminación especial que los hogares no vamos a poder tener, o bien busquéis una alternativa, o bien, bueno, pues no lo metéis dentro de esta oferta gastronómica. Y también tener en cuenta que dentro de este porfolio de productos, también tenemos que tener claro los alérgenos. Pues esta normativa aplica exactamente igual que si estuviéramos en el restaurante. Opciones que a mí me parecen interesantes, que además podamos ofrecer platos de temporada o platos relacionados con fechas especiales. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, pues viene la Semana Santa y yo que sé, productos como las torrijas, todo el mundo lo asociamos a esta época. Pues fíjate que yo todos los años iba a un local a comerlos, este año no puedo, pues bueno, pues vamos a trabajarlo y llevárselo al cliente. Igual que a futuro, pues pueden ser días como San Valentín, fiestas especiales como Navidades, etc. Y también, bueno, yo lo que os recomiendo que para empezar, elijáis productos de fácil elaboración, de tal manera que no necesitemos preelaboraciones muy largas. Esto nos va a ayudar a la hora de necesitar un poquito de menos personal y a la hora de insertar lo que es esta nueva canal de venta dentro del flujo operativo normal del restaurante. Al final, lo que se trata es que consigamos productos que lleguen en las mejores condiciones a los hogares de los clientes. Bueno, una vez que tenemos la propuesta gastronómica, lo que vamos a ver ahora es los envases y envoltorios, lo que llamamos el packaging. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que este packaging, pues tiene que ser apto para uso alimentario y además adecuado para cada tipo de producto que vamos a empaquetar. Básicamente, pues hay varias categorías, lo que son productos fríos y calientes y los productos sólidos y líquidos. Y además, es importante que tengan la capacidad adecuada. ¿Y cuál es la adecuada? Bueno, pues por la que tiene la capacidad más cercana a la cantidad de alimento que vamos a envasar. Es importante no olvidarnos de utensilios u otros materiales que necesitamos para este tipo de servicio. Cuando digo utensilios, pues pueden ser cubiertos, también a lo mejor unos envases más pequeños que nos sirvan como ramequín para poner alguna salsa, bolsas para llevar, etc. Bueno, como sabéis, la sostenibilidad es un punto importante, tanto para nosotros como para los clientes, con lo cual yo lo que os recomiendo es que los envases que utilicéis sean todos biodegradables. Bueno, llega el momento, una vez que hemos elegido los diferentes tipos de envases, que también os recomiendo que no sean muchísimos, porque lo que es el pack allí luego ocupa mucho los almacenes. Y bueno, ya sabemos cómo tenemos los almacenes de espacio, tampoco es que nos sobren. Entonces, bueno, intentar elegir unos que sean multiusos, que más o menos se adapten a la mayoría de los platos, para no acumular cajas en lo que es el almacén. Entonces, ya hemos elegido los envases y vamos a personalizarlos. Vamos a ver, para personalizar, pues existen diferentes opciones. Entonces, desde personalizarlos al 100%, haciendo una tirada, por ejemplo, de bolsas para llevar, bueno, esto queda muy bien, pero el problema que tiene es que a lo mejor tenemos que hacer una tirada muy grande. Entonces, otras opciones pueden ser crear una pegatina con un logo o un mensaje que, bueno, pues transmita lo que somos nosotros como restaurante para ponerlo en una bolsa, digamos, que sea blanca o craft, bueno, pues de algún modo lo personalizáis. También podemos utilizar, pues crear un sello y estampar el sello en cada uno de los materiales. Mirar, al final, claro, con el delivery perdemos unas cosas y ganamos otras, en el sentido de el cliente no está en nuestro local, con lo cual no tiene esa interacción con nuestros empleados, tampoco ve el ambiente que se refiere a nuestro local, esa música que ponemos, esa decoración. Entonces, lo que tenemos que intentar es transmitir a través de nuestro producto y ese packaging, bueno, pues una experiencia semejante a la que vivirían en nuestro restaurante y que, bueno, pues que entiendan en todo momento qué somos y qué se pueden esperar cuando vengan a nuestros locales. En cuanto a la operativa, bueno, importante es que identifiquéis una zona en el restaurante para que sea de delivery. En esta zona, lo más importante es que no influya en el restaurante en cuanto a cruces, es decir, ahora sí que están los restaurantes cerrados, pero cuando abramos, tenemos que tener en cuenta que va a convivir el delivery con el trabajo normal que tenemos en el restaurante, de las comandas que van entrando de sala. Entonces, una vez terminado el pedido de delivery, lo tenemos que colocar en una zona que permita ese funcionamiento normal de esa cocina y también de la sala. En esa zona, además de tener espacio para colocar los pedidos terminados, tenemos que tener espacio para colocar todos los materiales de delivery que necesitamos, ya sean servilletas, cubiertos, cubertería desechable, bolsas para llevar, etcétera. Entonces, yo he visto diferentes opciones que han implantado en restaurantes, como puede ser una zona cercana a la salida de la cocina, también he visto algunos ponen una zona en la contrabarra, bueno, es un poco analizar vuestro local y ver el mejor sitio. También importante en cuanto al personal es que establezcamos las necesidades que nos va a implicar la implantación del delivery y además las nuevas funciones. Por ejemplo, en muchos restaurantes lo que hacen es hacer un coordinador de lo que es delivery. Tener en cuenta que cuando el restaurante está abierto nos va a llegar, por una parte, los pedidos por lo que es el dispositivo que nos da la plataforma de reparto, entonces por ahí nos llegan los pedidos. Estos pedidos, de alguna manera, los tenemos que comunicar a cocina. A partir de ahí, una vez que el pedido está realizado, lo tenemos que colocar a algún sitio, vendrá el repartidor y tenemos que hacer esa entrega. Es decir, alguien tiene que llevar el control de todo este proceso y además poder resolver determinadas incidencias que pueden pasar. Importante, una vez que abramos los restaurantes, hay que integrarlo en el sistema de producción y esto lleva consigo un estudio al detalle, en el sentido de lo que no puede pasar es que colapsemos, por ejemplo, la cocina. De tal manera, estos dispositivos permiten poner intervalos de tiempo, intervalos de reparto, con lo cual tenéis que ir ajustando conforme vayáis viendo que va funcionando todo el restaurante. Tener en cuenta que el delivery, claro, cuanto mejor funciona es precisamente cuando nosotros también tenemos los picos de venta de los restaurantes, con lo cual se suma nuestro pico de venta del restaurante, nuestras ventas más altas, junto con las ventas del delivery. Bueno, importantísimo formar a todo el personal, es decir, explicarle todos los detalles que implica el delivery, desde los materiales que tenemos, cómo se utiliza ese dispositivo, cómo se hace la comunicación con cocina, cómo resolver cualquier queja que tengamos, etc. Y además, no olvidemos que, como cuando estamos en el restaurante, siempre se tienen que cumplir todas las normas de seguridad alimentaria, es decir, esto en todo momento, con independencia de que consumamos en el local o lo llevemos para llevar. Bueno, desde el punto de vista de finanzas, bueno, yo recomiendo que hagáis una previsión de ventas, es decir, qué objetivo de venta tenemos con la introducción de este nuevo canal. Además, que analicéis los costes asociados al delivery. Pero, básicamente, el delivery tiene dos costes. Por un lado, lo que es todo lo que es el packaging, envoltorio, etc., que va a conllevar que ese escandallo del producto, si nos costaba 100, pues ahora le tenemos que sumar lo que es todo el packaging. Y además, tenemos que ver los costes de reparto, que nos van a cobrar lo que son las plataformas. Normalmente hay una casa de apertura, una comisión de apertura, y luego hay unas comisiones que nos cobran sobre el reparto de cada uno de los pedidos. Bueno, importante, tanto los ingresos que nos van a venir por las ventas del delivery, como los gastos que esto supone, tienen que estar y meterse dentro de la cuenta de resultados del restaurante. Bueno, a nivel de marketing, una vez que tenemos claro lo que es el portfolio del producto, le hemos puesto un precio, y en este punto sí que quería comentaros que, en cuanto al precio, pues cada, digamos, cada restaurante tiene una estrategia. Hay restaurantes que mantienen los mismos precios, hay restaurantes que incrementan un poco los precios para amortiguar los costes, y luego hay otros restaurantes que lo que hacen es, bueno, pues poner, digamos, unidades que tienen un mayor coste. Imaginaros, si yo vendo raciones y medias raciones, pues para el delivery pongo solo las raciones. Tener en cuenta que en el delivery se calcula que hay un aumento del ticket medio entre un 10 y un 15%, ¿vale? Bueno, importante, ¿cómo vamos a comunicar este nuevo servicio? Lógicamente, tenemos que ver cómo lo comunicamos a los clientes habituales, si tenéis alguna base de datos, pues utilizarla. Cómo comunicarlo a través de nuestras redes sociales, en las que estéis. Y también a mí me parece una buena recomendación, pues establecer una vía de comunicación para que vuestros clientes os puedan mandar las sugerencias o opiniones que vayan teniendo acerca de nuestro servicio. También podemos trabajar unas promociones de lanzamiento que, bueno, pues ayuden al cliente a elegirnos. Y muy importante es hacer un seguimiento de las ventas, no solamente de la cantidad absoluta que tenemos, sino también del número de pedidos, cuándo nos han pedido, en qué horarios, etcétera, para, bueno, tener un control de cómo está funcionando esta nueva plataforma de venta. Y además, lógicamente, hay que identificar una plataforma para el reparto de los pedidos. Y en este sentido, básicamente, pues hay que seguir cuatro pasos. Por un lado, elegir la plataforma de delivery. Mirad, en el mercado existen diferentes plataformas, y así, Glovo, Deliveroo, Uber Eats. Entonces, yo lo que os recomiendo es que miréis las condiciones de cada uno de ellos y ver, bueno, pues qué grado de implantación tienen en el lugar donde están vuestros restaurantes. Y a partir de ahí, decidir. No tenéis por qué trabajar con una exclusiva, sino que podéis integrar varias plataformas en vuestro restaurante. Luego, se realiza el registro, como os comentaba, y el pago de una tasa de apertura y una comisión que varía, depende de la plataforma, por cada uno de los repartos. Una vez que tenemos esto y firmamos el contrato, hay que preparar la carta. Para ello, lo que os he comentado, elegir qué platos vamos a ofertar. Y bueno, en algunas plataformas, permiten hacer unas fotos para luego subirlas en lo que es tu restaurante. Y por último, pues nos activan lo que es el servicio. Esta activación, bueno, pues ahora mismo, en estos días que estamos viviendo, pues la verdad es que se ha agilizado bastante y en unos pocos días podéis estar funcionando. Bueno, pues por mi parte, nada más. Os voy a dejar ahora con mi compañero Miguel García, que os va a contar el acuerdo al que ha llegado Heineken con las distintas plataformas de delivery. Gracias. Gracias, Arantxa. Y hola otra vez. Antes de pasar a daros el detalle de los dos acuerdos que tenemos cerrados al día de hoy, me gustaría daros un poco de información sobre cada una de las empresas con las que trabajamos. En primer lugar, Deliveroo. Deliveroo es una empresa británica que opera con el servicio de comida a domicilio en 13 países. Y su línea principal de negocio es la entrega de comida y bebida de restauración a domicilio, entendiendo el domicilio como que puede ser una casa particular, como puede ser una empresa o puede ser un evento. Además de eso, también ellos desarrollan el concepto de cocinas ciegas, dark kitchens, que ellos la llaman editions. Las cocinas ciegas consisten en que son espacios que lo que hacen es que pueden facilitar a un empresario de hostelería o de restauración desde que quiera hacer un test en un concepto distinto al que desarrolla ahora mismo, que quiera poner en marcha un restaurante virtual o que quiera simplemente aumentar el radio del delivery. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante en la zona sur de Madrid, el radio del delivery siempre está limitado porque a partir de una distancia no es rentable. Entonces tienes dos opciones. Entonces, si quieres llegar con la entrega de domicilio al norte de Madrid o montar un restaurante con el 100% de la inversión en el norte de Madrid o incorporarte a uno de los espacios que te ofrece esta gente ahorrándote parte de la inversión, pero eso sí, siempre a cambio de parte del margen. Y es debido a este concepto, a las cocinas ciegas, por lo que Heineken tiene un acuerdo con Deliveroo desde hace un año, porque fue interés nuestro el acercarnos a ellos para poner en marcha una tienda de cervezas virtual que tenemos en los dos espacios que tiene Deliveroo aquí en Madrid, que se llama Viar Factory, en donde tenemos un porfolio, parte del porfolio de las cervezas de Heineken para ofrecérselas al consumidor final. Ahora, aparte de Deliveroo, otro acuerdo que hemos cerrado hace poco también es con Globo. Globo es una empresa española más joven que Deliveroo, es de 2015, y ya es más grande que Deliveroo, porque Deliveroo opera en 13 países y Globo en 22. Globo, por lo que es archiconocida y que a todos os sonará, es por la mensajería o lo que comúnmente conocemos todos como recados. Es decir, todos habéis oído lo de, te mando un globo, que se me han olvidado las llaves, o mándame un globo y me traes el acuerdo. Vale, pues ellos se iniciaron así y también hacen entregas a domicilio de restauración, también tienen cocinas ciegas, que ellos lo llaman Cook Rooms, y a diferencia de Deliveroo, ellos han empezado a jugar en el canal de conveniencia con algo que se llama Almacenes Ciegos, que es parecido a las cocinas ciegas, que son los Dark Stores, que seguramente habréis visto alguna vez, que lo llaman Super Globo, y lo que están haciendo es, lo que digo, jugar en el canal de conveniencia, competir con el canal chino, el canal Paki en Barcelona, y el canal Impulso. Y paso ahora a comentaros ya el detalle del primer acuerdo, que es Deliveroo. Os adelanto que la estructura y el contenido de ambas ofertas, de Deliveroo y Globo, son bastante similares. En primer lugar, la etiqueta que utiliza Deliveroo para las solicitudes y para poder aplicar la bonificación se llama Genekenbente. Esto es importante porque tiene que aparecer siempre en el asunto de cada correo de cada solicitud. Vale. Para, como bondades o bonificaciones que nos ofrece Deliveroo, en primer lugar, el 5% de la bonificación del margen del rider. Es decir, el coste de la entrega a domicilio suele estar entre el 25% y el 35% en función de la zona geográfica donde estén operando. Pues con este acuerdo siempre vamos a tener un 5% sobre el coste de la zona. En segundo lugar, Deliveroo aplica una cuota de entrada a todas las solicitudes que suele estar por debajo de los 300 euros. Entonces, con el acuerdo de Geneken, pues vais a poder disfrutar de un 50% de esa cuota. Es decir, el otro 50% la sumen ellos. Y en tercer lugar, que lo ha comentado Arantxa, la parte de comunicación y visibilidad, que es muy importante porque cada vez más vemos el mundo a través de una pantalla, es el dar visibilidad a todo el que comienza en el servicio de entrega a domicilio durante dos meses en la parte de destacados como nuevo. Es muy común que siempre que entramos en algún sitio pone novedad o nuevo y nos llama la atención. Los datos de contacto los tenéis aquí, que es una persona de Deliveroo y la información a completar en el correo es nombre de apellidos, número de móvil, nombre del local y la ciudad. ¿Vale? Importante, insisto de nuevo, la etiqueta de GENIC en 20 en el asunto para que os apliquen las bonificaciones. Una vez que mandáis la solicitud, en el mismo día se ponen en contacto con vosotros y una vez que firmáis el acuerdo, estiman que ponen en marcha el servicio de entrega a domicilio en una semana. La cobertura que tiene Deliveroo, pues yo estimo, teniendo en cuenta poblaciones significativas, pues que estará en un 70% de la geografía nacional. Como veis en el mapa, pues tienen algunas calvas, pero están creciendo y tienen una cobertura significativa. Y antes de pasar al Acuerdo de Globo, me gustaría que vieras un vídeo de la responsable de Cocinas Ciegas de Deliveroo, que se llama Cristina Lusilla. Deliveroo es una empresa británica que surge en 2013 en UK. Nuestro fundador, Will Su, detecta una carencia en el mundo del delivery y, bueno, pues es a raíz de eso que surge Deliveroo y llega en 2015 a España. Actualmente trabajamos con más de 7.500 restaurantes y digo más de 7.500 porque debido al COVID-19 esta cifra varía todos los días. Estamos presentes en más de 70 ciudades, trabajamos con 1.500 riders y a nivel global estamos presentes en más de 500 ciudades en 13 países. El objetivo de Deliveroo es ser la compañía definitiva de comida y para eso trabajamos y desarrollamos soluciones muy cuidadas para ayudar a nuestros restaurantes. Como por ejemplo, Deliveroo for Business, que es nuestra sección de Deliveroo para empresas o Editions. Y también trabajamos con herramientas muy potentes de marketing y hemos desarrollado una solución para aquellos restaurantes que tienen su propia red de logística ya establecida. Editions, la verdad es que no nos gusta el nombre de Dark Kitchens, entonces decimos que Editions son las super cocinas propias de Deliveroo para el delivery. Actualmente tenemos dos sites en España, dos Editions en España, con seis cocinas cada site. La verdad es que Editions surge para ayudar fundamentalmente a nuestros restaurantes. Lo que hacemos con Editions es ayudarles a expandirse en zonas en las que antes no estaban presentes. Les ayudamos a lanzar marcas virtuales y conceptos nuevos y también a externalizar el delivery de sus restaurantes base, siempre minimizando los costes y los riesgos para nuestros restaurantes. La verdad es que el modelo varía y evoluciona constantemente. Tenemos dos casos muy notables en el mundo, como es el caso de Holanda, donde tenemos un mercado, un mercado típico como los que tenemos en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, donde la gente puede ir a comer al propio site. Y luego tenemos el caso de Singapur, donde tenemos un site mucho más tecnológico y más robotizado. Entonces desde Editions trabajamos constantemente en evolucionar y en mejorar el modelo, siempre centrándonos en ayudar a nuestros restaurantes. Nuestro éxito en Editions es que nuestros restaurantes crezcan tanto en Editions que tengan que salir del site para poder seguir desarrollando su negocio fuera de Editions y también tenemos casos de éxito donde los restaurantes han desarrollado marcas virtuales dentro de nuestros sites que han acabado convirtiéndose en restaurantes físicos, donde se puede ir y comer. El valor que aportamos desde Editions es un poco lo que comentaba, estas ventajas que ofrecemos a los restaurantes, a externalizar el delivery, a desarrollar y lanzar marcas y conceptos virtuales nuevos, a estar presentes en zonas en las que antes no conseguían estar. Y al final todo esto lo hacemos gracias al equipo que tenemos detrás, que tiene un know-how muy potente del delivery y de las cocinas. Además, Editions también surge para ayudar a marcas como Heineken, en este caso, a ayudarles a la distribución y venta de sus productos desde nuestros sites. Al final lo que hacemos desde Editions es ofrecerles la oportunidad de tener su propio e-commerce instalado en nuestra plataforma. En el caso de Heineken, este e-commerce se llama Beer Factory y llevamos trabajando juntos más de un año. Bueno y por último, quiero contaros un poco las medidas que hemos trabajado en estos últimos días por el COVID-19. Al final hemos desarrollado un plan de seguridad muy potente, tanto para nuestros restaurantes, como para nuestros riders, como para nuestros clientes. Hemos desarrollado una vía de delivery sin contacto entre el cliente y el rider. Hemos trabajado en un fondo de soporte para nuestros riders y bueno, una serie de medidas bastante estrictas para, como decía, ayudar a estas tres patas tan importantes para nosotros. Y por supuesto, todas estas medidas se han implantado también en Editions en nuestros propios sites, pues bueno, dando material necesario para realizar todos estos deliveries en estos días. Como decía, desarrollando una vía de contacto cero entre el cliente y el rider, con estos fondos de ayuda para los repartidores. En fin, estamos constantemente trabajando para ayudar tanto a nuestros restaurantes como a nuestros riders como a nuestros clientes. Y bueno, por último, lo que quería decir es que si alguien que nos está escuchando desconocía Editions o aunque lo conociese está interesado en ser parte de este proyecto tan chulo, lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto directamente con nosotros, conmigo, y así podremos valorar juntos la oportunidad de trabajar juntos. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hemos visto el vídeo de Cristina, ahora sigo con el acuerdo de Globo. Como decía antes, tanto el contenido como la estructura de la oferta de bonificaciones es muy similar a la de Deliveroo. La gran diferencia de Globo, aparte de que él también aplica un 5% de descuento en el margen, es que en Deliveroo te aplicaba una cuota de entrada de unos 300 euros y Globo te aplica una cuota mensual de mantenimiento. Pues bien, en Deliveroo te aplicaba el 50% de descuento sobre esa cuota y Globo asume el 100% de las cuotas. Entonces, el ahorro que tenéis con este acuerdo es de 1.200 euros al año. Y a diferencia también de Deliveroo, la visibilidad que te da Globo es, en vez de dos meses en los destacados como novedad, es solo de cuatro semanas. El contacto lo tenéis ahí, que es una dirección de correo de Globo. La etiqueta en el asunto para las solicitudes para que apliquen las bonificaciones en vez de GENEQ en 20, en este caso es GENEQ en Globo. Y la información que hay que incorporar en el correo electrónico es la misma, nombre de apellidos, número de móvil, nombre de local y ciudad. En Deliveroo estiman que tardan una semana en activar el servicio una vez firmado el acuerdo. En Globo me dicen que entre una semana y dos semanas. Aquí veis el mapa de la cobertura de Globo, que es bastante más amplio que la de Deliveroo. Como zonas significativas, pues Globo está en Canarias, Deliveroo no. Globo está en Extremadura y Deliveroo no. Globo está también en La Rioja, en Ibiza. Como veis está más fragmentado y el alcance es mayor que el de Deliveroo. Y nada, con esto termino con los socios que tenemos y espero haber aportado o que hayamos aportado tanto Arantxa como yo y hayamos despejado dudas y sumado sobre todo a la gente que le interese iniciarse en el servicio de reparto a domicilio. Y nada, pasemos a las preguntas. Por una parte, nos preguntan, ¿qué es mejor hacer? ¿Yo el reparto o acudir a una plataforma? Creo que esta pregunta va más dirigida a Arantxa. Sí, bueno, como habéis visto durante la presentación de Miguel y mía, pues al final para implantar lo que es el servicio de delivery en nuestro restaurante, lleva consigo el realizar un montón de análisis, trabajos previos, etc. Entonces, yo mi recomendación es que para empezar, confíes en una de las plataformas que he explicado un poquito más en detalle en Miguel o en cualquier otra, etc. Porque, bueno, pues es una parte que os vais a quitar de ese primer arranque y que luego en función de las ventas que vayáis viendo y cómo os está dando resultado el delivery, pues siempre os podéis plantear hacer vuestro reparto propio. Por completar lo que dice Arantxa, desde el punto de vista de la cuenta resultador del hostelero, si haces tú tu propio reparto, estás incurriendo en un coste fijo. Y si lo hace una plataforma, es un coste variable. Entonces, al inicio, como son todo incertidumbres, desde mi punto de vista, yo tiraría de una plataforma y ahí está. O sea, si no, no existirían por algo basic, ¿no? Exacto, sí. Genial. Bueno, tenemos otra pregunta para Arantxa. ¿Cuál es el mejor momento para implantar el delivery, el domicilio, en el restaurante? Bueno, y aquí diría que, si bien estamos hablando un poco como a corto plazo, ¿no? Ahora que tengo el restaurante cerrado, voy a implantar delivery. Pero yo creo que, como habéis podido ver, el integrar el canal de delivery, bueno, pues una acción más a medio-largo plazo, en el sentido de que tenemos que trabajarlo bien. Entonces, yo diría que el momento es aquel en el que nos sintamos preparados para hacerlo. Tener en cuenta que, al final, estamos poniendo nuestro negocio, nuestro nombre en este tipo de servicio y hay que hacerlo bien. Porque esta es la imagen que se va a llevar el cliente de nosotros. Entonces, yo diría, prepararse bien y, una vez que estemos preparados, lanzar y hacer los ajustes que sean necesarios. También, por completar lo de Arantxa, todo el tema de entrega de comida a domicilio, como veis, cada vez está más en auge, cada vez se ve más, se nota más. Y yo creo que lo que está provocando esta situación es que mucha gente que antes no había probado este tipo de servicios, lo va a probar y todo eso va a dejar un pozo. Entonces, el delivery ayer pesaba X, yo creo que después de esto va a pesar un poco más, bastante más. Vale. Tenemos una pregunta, buenas, de María Molina. ¿Suministran alguno de los partners envases y envoltorios para packaging o algún proveedor con precios mejorados? Hasta donde yo sé, packaging no suministran, cada uno tiene que hacer su packaging y lo que seguramente sí serán expertos en asesoría de envases. Seguramente sí. Di a esa persona que se dirija a cualquiera de los dos correos que están en la información y seguramente le despejan la duda. Sí, justo nos están preguntando también, ¿qué contacto usar en caso de dudas? Pues, a priori, nosotros somos intermediarios del servicio y los expertos son ellos. Yo, primero, me dirigiría a esta gente, a los contactos que hemos suministrado. Y, en segundo lugar, si no resuelven el problema, pues, que se dirijan al gestor de Geneken y que nos lo hagan llegar a nosotros. Vale. Tenemos otra pregunta. Hola, ahora que no se debe tratar con efectivo por el coronavirus, ¿no se puede dar propinas a los riders porque no se implementa un sistema como Cabify, donde se puede dar esta propina a través de la app? Sin propina, los riders pierden interés. Además, en estos días, la gente quiere dar propina para motivarles. Sí, bueno, pues, eso es una cuestión... Sí, pues, está de acuerdo. Pero sí que es verdad que estos riders, al final, lo que los gestionan son cada una de las plataformas. Yo he oído que en la presentación de Deliveroo sí que habían hecho algún acuerdo o alguna ayuda para estos riders. En todo caso, bueno, pues, son políticas de cada una de estas compañías. Perfecto. Eso podemos trasladar, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, creo que Deliveroo implementó 30 centimos por servicio para apoyo a los riders en esta situación. Víctor nos pregunta, ¿aconsejáis aumentar el precio de la carta de delivery? ¿Qué porcentaje medio recomendarías? Bueno, yo es un poco lo que he comentado. El precio, al final, es muy sensible, ¿no? De cara al consumidor. Entonces, yo lo que os decía es, yo lo primero que miraría es cómo estaba funcionando mi competencia en el área y a ver cómo lo está gestionando. A partir de ahí es como os he dicho. La estrategia de cada uno de los locales es muy diferente. Pues, por ejemplo, en cadenas de comida rápida, timba hamburguesas, lo que suelen hacer es si normalmente podemos elegir el tamaño pequeño, mediano y grande, pues a lo mejor para delivery solo tienes el grande, con lo cual, bueno, pues aumentas el tique medio. Otras cadenas deciden aumentar un pequeño porcentaje para lo que es amortiguar lo que es el coste del packaging y la comisión de delivery. Y hay otros que simplemente lo ven como un nuevo canal de venta, es decir, un nuevo canal de ingresos que van a traer al restaurante y lo miran más en cuanto a que les ayude al pago de los gastos fijos del local, más que con lo que es la rentabilidad individual de ese servicio. Pero bueno, ya te digo que no hay una pauta estricta, sino que lo tenéis que valorar vosotros. Vale, Jorge nos pregunta, buenos días, desde el último decreto de estado de excepción aplicado por el gobierno donde solo las empresas de primera necesidad pueden trabajar, ¿podría abrir restaurantes ahora cerrados para trabajar el takeaway? Vamos a ver hasta donde yo sé y hemos consultado recientemente, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid. Si bien tenéis que ver con cada uno de los ayuntamientos, lo que es takeaway no está permitido, es decir, que el consumidor vaya al punto de venta a recoger lo que es la comida. En principio, a mí en lo que es el Ayuntamiento de Madrid me han dicho que no, que solo es servicio de delivery, es decir, que te lleven la comida al domicilio. Vale, seguimos recibiendo preguntas. ¿Por qué Deliveroo y Globo y no las otras? Miguel. Pues por varias cosas. Primero, por tamaño, por cobertura, yo creo que son las dos más importantes operando en España. Y también porque Just Eat se dirige a otro perfil o tiende a dirigirse a otro segmento de la hostelería, o es como su núcleo duro. Y luego Uber Eats utiliza mucho la actividad promocional. Entonces, pero vamos, principalmente porque cobertura, tamaño, más que nada. Perfecto. Nos preguntan, creo que estaba relacionada con una que habíamos comentado antes, ¿qué materiales entregan las empresas con el acuerdo? Y es un poco como ha dicho Miguel, que contacten con cada una de las plataformas y pregunten, sí que es verdad que yo en algún momento he visto en algún punto que estas empresas han entregado, por ejemplo, bolsas para meter lo que es el pedido, pero bueno, lo más propio es que contacten con estas plataformas y ellos les van a resolver la duda. Bueno, te entregan lo que es la clave, que es el terminal, te lo entregan y la instalación para el terminal también te la entregan. Luego también te entregan merchan, lo que está diciendo Arantxa, bolsas, pegatinas para la puerta y seguro, no sé si algo más, vamos, si hay algo más que se lo pregunten a la gente, a los partners. Sí, porque además puede variar de un tiempo a otro, con lo cual lo mejor es, bueno, preguntarles para tener la información más actualizada. Eso es. Genial, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Tenemos un par de minutillos más. Para ir cerrando, no sé si Arantxa y Miguel quieran hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Bueno, pues yo por mi parte simplemente aconsejarles a los hosteleros que aprovechen estos días que estamos en casa, bueno, pues para analizar su negocio, no solamente la parte de delivery, sino otros aspectos del negocio, como puede ser su propuesta gastronómica, un análisis de venta, qué productos venden más, qué productos venden menos, es decir, todas esas cosas, por ejemplo, revisar escandallos, eso que normalmente nos da tiempo porque el día a día nos comen, bueno, pues hará que desgraciadamente no tenemos ese día, pues que aprovechen para eso, para hacer un análisis y poner a punto en los locales para que cuando abramos, bueno, pues lo abramos en mejores condiciones que cuando cerramos, que seguro que nuestros clientes nos lo van a agradecer. Por mi parte, si hay gente que tenía alguna duda de entrar en este mundo, pues espero que con los acuerdos que hemos llegado y las pautas que les estamos dando, que les animen y les ayuden a empezar con este servicio, que hoy es una necesidad y lo pueden utilizar como tiempo de entrenamiento, pero estoy, o por lo menos es mi percepción, que el día de mañana va a ser más importante de lo que es hoy y va a sumar a lo que es el negocio de la hostelería. Nos ha entrado una pregunta mientras hacíamos este breve resumen. María nos pregunta, ¿está permitido el alcohol a la venta? Se refiere, ¿sabría decirnos qué normativa los regula? ¿Para ancha o yo? No sé si alguno, bueno, sepa. A ver, yo hasta donde sé, hasta donde sé, nosotros desde Deliveroo, con la tienda de cervezas virtual que tenemos, solo nos permiten vender hasta las 10 de la noche. Sin embargo, Globo en Superglobo, como es Canal Conveniencia, pueden vender alcohol las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y la norma que lo regulan no sé cuál es, no sé si Arantxa sabrá un poco más. Sí, yo creo que tenéis que ir a la legislación local, llamar al ayuntamiento y preguntar, para que os dé esa información. Pero vamos, en general yo también tengo en mente que es hasta las 10 de la noche. Fenomenal. Muy bien. Bueno, Arantxa y Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Como les dije, a todos pueden acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación utilizada en la web Aula Abierta. Estará disponible en unas horitas. Mañana tendremos a Raquel Romero Pérez, de la Escuela Hostelería de la Fundación Cruz Campo. Nos va a contar las 10 reflexiones para controlar los costes sin saber de números. Suena bastante interesante. Esperamos que hayan disfrutado de esta sesión. Aquí estaremos de nuevo cada día, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con nuevos contenidos para todos los profesionales de la hostelería. Cuídense mucho y a sus negocios. Y muy pronto, muy, muy pronto esperamos, nos vemos en los bares. Adiós a todos. Buen día.